¿Le está dando plata a alguien? ¿A una mujer? No, vamos, y después hablanos. ¡Hijo! ¿Eh, mamá? Está loquito por una chica. Y creo que es esta. Qué pena que no te pudiste quedar en el albergue, mi superpoderosa. ¿Te extrañé? Sí, pero me llamaron a última hora y tú sabes que chamba es chamba. Mira, me invitaron a un restaurante. Dicen que la comida es deliciosa. A ver. Pero más delicioso es estar acá contigo. Tú eres mi rica, Balacina. Y tú eres mi deliciosa medicina. Dame un poquito más para que se me vaya el dolor de cuello o de espalda. Oye, no seas malcriado, ¿ah? No seas malcriado, oye. Sabrina, tengo que hablar contigo. ¿No ves que estoy ocupada? Anda, vete, ya. Te estoy diciendo que tengo que hablar contigo urgente, ¿no me entiendes? Ay, de ti, Dios. Robert, por favor, ¿nos puede dejar solo? Sí, 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 claro. Yo ya estaba de salida. Sí, justo. Te cambias afuera, por favor. Disculpe la interrupción, brother. Esto no me gusta a mí, pero tengo que hablar urgente con mi hermano. Sí, sí, no te preocupes. Gracias, brother. Esto es un hasta luego, nomás. Ay, mamá. ¿No pudiste traerme un chicherito mejor? Otro que no sea tan obsesivo. Ay, Sabrina, por favor, eso no importa ahora. Llamó. Ella llamó. Quiere que vayamos a verla. Yo no quiero saber nada de ella y de nadie en esa casa. ¿Qué? Sabrina, tenemos que ir a verla. Si no es capaz de aparecerse frente a los periodistas, por favor, ¿no te das cuenta? Cámbiate rápido, ¿ya? Me cambio y te espero. Una porción extra grande para la señorita, un marciano de... Lugma para el caballero. Uy, qué rico. Gracias. Ay, señorito. Tiene una yapita para usted. Ay, muy agradecido, señorita. Bendiciones. Que le vaya muy bien. Gracias. Ya sea, gracias. A usted. Ay, Dios mío. Señora. ¿En qué puedo servirle? Dame todo el billete. Yo no tengo nada, señorita. Dame la plata, te vuelo la cabeza. Ay, no me hagan daño, por favor, no me hagan daño. ¡Dame la plata! No sé, te lo voy a dar, acá tienen. Sí, no sé qué. ¿Por qué lloras, mamá? Me robaron, se separaron todo lo que había gustado. Ya, levántate, levántate que nos van a ver. No me dejaron lo que son. Vamos, vamos a serenazgo a la comisaría. ¿Cuál comisaría, oye? ¿Tú crees que le voy a importar ese sencillo que te han robado? ¿Cuántas veces te he dicho que no saquen la plata así? Ay, no. Ya, vamos, pa' dentro, no más. Gracias. ¿Y ustedes cómo han estado, hijitos? Normal, como siempre. Y ahí tienes pa' tu semana, ¿qué más? ¿Qué quieren que les invite? No tenemos tiempo para jugar a la comidita. Tengo un casting y Yair me tiene que acompañar. ¿O pa' qué llamaste? Es que he estado averiguando, pero todavía no encuentro un doctor en el Perú que le pueda hacer la operación a tu hermana. Y en la cabina de internet he leído mucho acerca de ese tipo de cirugía. pregúntale a mi papá, pues. En Estados Unidos operan todo. Que sirva de algo que sea gringo. Pero si ustedes saben de qué. Yo con su papá no puedo contar. Ah, eso has debido pensarlo antes, Fe. Antes de que te haga tres hijos y se largue. ¿O acaso pensabas que te iba a llevar a vivir a Miami así que iban a tener una vida bien bonita, bien paja? Ese pata siempre ha sido un gringo estúpido, muerto de hambre. ¿Y tú? Una tontonaza por haberte dejado engañar por su pinta. Respeta a tu madre, Yair. Y te atrevas, mamá. Ya vámonos, ya. ¿Sabrina? Yair, qué bueno que vinieron. ¿Pasa algo? No, pero ya nos vamos. De repente otro día venimos. Espero que no pase mucho tiempo. Suerte con la operación. Ojalá puedan conseguir ese billete. De todas maneras va a haber una forma. Ay, mami, tranquila. Ya vas a ver que conseguimos el dinero. Por ejemplo, me ha salido un pedido de unos mantelitos para un bazar. Y parece que un voluntario del albergue me ha pedido una chompa para su mamá. Yo quiero conseguir ese dinero para tu operación. Tu hermana sale en la televisión y en los periódicos. Debe tener plata. No es justo que vivas así. Así como, mamá. Ciega. Si yo hago todas mis cosas sola, normal. Además, a mí lo que me importa es estudiar. No es operación, ma. Es una operación que ni siquiera sabemos si va a funcionar. ¿Por qué mejor no me ayudas a elegir los colores para los mantelitos? Está bien. No, 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 no. Suéltame, baboso. Ayúdame siquiera. Pecita. Te tengo una sorpresa. Mira lo que tengo acá. ¿Ah? Boletos para ritmo cubano. ¿Qué es eso? ¿Una estación de radio? ¿No te acuerdas? El salsódromo al que íbamos cuando comenzamos. Tenemos entradas para la fiesta de hoy. Y de ahí podemos ir al malecón a caminar. Oye, ¿tú crees que soy para perder el tiempo? ¿Cómo se nota que no lavas ni tu cuchara? Al único lugar que voy a ir es a mi cama. Ay, osita, no seas amargada. Vamos a bailar. Ay, suéltame. Amargada estoy de vivir con un borracho inútil. ¿Qué? Amargada estaría si seguirías viviendo con ese delincuente de Nelson. Mira, yo quiero ser mejor. Quiero ser un ejemplo para mis nietos. Que vean que su abuelo es... Es honesto, limpio. Yo quiero ser bueno. Quiero ser bueno, osita. ¿Bueno? Dejé a Nelson porque pensé que ibas a ser mejor que él. Pero no llegaste a nada. Bueno. Bueno, para nada serás. Sol no hay. Voy a bajarla para acá. No puedo, capitán. No me sale. No me sale hacer la canción perfecta. Papá, te recuerdo que tú siempre dices que lo perfecto no existe. Y si queremos hacer algo perfecto, todos nos volvemos locos. Es que Estrellita se merece la mejor canción. La perfecta. Y yo pienso, 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 hago y deshago y... Ya, vamos a dormir. Ya, mira, tranquilo. Además, tú siempre dices que la mejor música será el corazón.